La Romería de la Virgen de la Cabeza de este año 2015 llega a su final después de un fin de semana intenso en el que miles de peregrinos se han acercado al Cerro del Cabezo para mostrar su devoción a la conocida como Reina de Sierra Morena. Finalmente la amenaza de lluvia se retrasó y permitió que la procesión del domingo realizase su recorrido largo llegando hasta la ciudad de las Carretas para volver a su templo sobre las 3 de la tarde. Los devotos han llegado de diferentes partes de España como Madrid, Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha. Durante la Eucaristía, cantada por el coro Romero de Puerto Llano y celebrada por el obispo de Jaén Ramón de Loyo ha habido palabras de recuerdo para los cristianos perseguidos, los inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo y a las víctimas mortales del terremoto de Nepal. Una de las grandes novedades de este año ha sido la llegada de la cofradía matriz al Cerro del Cabezo el pasado sábado y es que en esta ocasión han pasado por la calle en la que se encuentran las casas de las cofradías algo que ha sido muy bien recibido por parte de los devotos presentes y que va a continuar de cara a las próximas ediciones. En cuanto al número de asistentes, el Ayuntamiento de Andújar destaca que han llegado más peregrinos que el año pasado. En lo que se refiere a datos concretos, se señala que en Lugar Nuevo, un punto de paso del camino, se ha batido el récord de vehículos con casi 2.400. Los vivas a la morenita se han sucedido por lo tanto durante todo el fin de semana, así como en el camino al santuario. Las 142 carretas de Andújar y las 42 de Marmolejo ya han abandonado el cerro, al igual que la cofradía matriz. El canto de una salve a la Virgen de la Cabeza en su ermita de la calle Ollerías pone el punto y final a la romería de este año.